Si bien es cierto, gracias por la entrevista, hemos mandado una carta, pero lo hacemos porque somos un distrito responsable. Es el único distrito que no pide cámaras o plantas de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que prácticamente no educa a la población, la tiene de espaldas ante los conocimientos. ¿Qué pasó con Italia, que tiene 35.000 muertos? ¿Qué pasó con Italia? ¿Qué le decía la OMS y todo el mundo? No, a los cadáveres ni los toques, déjalos ahí. ¿Y qué hizo? ¿Y si no fueron los médicos italianos? O sea, que se muere la gente, ¿y qué hace un patólogo? Descamina al fallecido para ver cuál es la causa y encontraron los trombos en los pulmones. Y gracias a los italianos es que no hay millones de muertos en el mundo. Ahora, los italianos, con 35.000 muertes y Perú con 25.000 muertes, Italia tiene su población libre en el sur de Italia, en el centro y en el norte. Libre en los restaurantes, libre en las calles. El Perú, el gobernante que tenemos ahora, no hay ni siquiera le ha dicho a la población, cómprese su pulso y oxímetro para que se mida la saturación de oxígeno en sus familias. Ni eso ha tenido la capacidad de este gobierno. Doctor, perdón, alcalde, alcalde, usted es, alcalde, disculpe, ¿usted es médico? ¿Cómo? ¿Usted es médico? Soy ginecólogo, graduado en la universidad más antigua de Europa Central, la Universidad Carolina de Praga. Estudié medicina ya dedicado por la UNESCO y estudié también la especialidad de ginecología, que son cinco años. Ya, ya. Y usted nos dice que su distrito es el único, que no creo que sea cierto, que no tiene oxígeno. ¿Qué ha hecho usted para poder conseguir oxígeno para las personas de su distrito? No crean que la autoridad más capaz es la que consigue más oxígeno. Estamos equivocados. Y desde el año pasado implementé políticas de limpieza que disciplinen mi distrito. Ya, disculpe, alcalde, disculpe, alcalde. No le estoy preguntando qué ha hecho por el distrito. Le estoy preguntando específicamente qué ha hecho usted para conseguir oxígeno para su distrito, porque usted es el que nos ha dicho que son el único distrito, que no es cierto, pero que son el único distrito que no tiene oxígeno y que el gobierno no ha hecho nada. ¿Usted qué ha hecho para conseguir oxígeno para sus vecinos? No, no hemos pedido plantas de oxígeno, porque nosotros sabemos que el problema es otro. No hay que colocar más plantas de oxígeno. Nosotros, como distrito de Monche, fuimos los primeros en el inicio del COVID que hicimos las medidas de distanciamiento, medidas de temperatura, cabinas de desinfección en los mercados, por eso, y otras medidas más, las mascarillas. De inmediato le dimos mascarillas a toda la población. Por eso que no tenemos tantas muertes, pero sobre todo nosotros, en este momento, no necesitamos plantas de oxígeno. ¿Por qué? Porque las medidas son otras. Y hace dos semanas hemos implementado en todas las entradas del distrito y recomendado a través de nuestra página de Facebook la compra de cada familia de un pulso y oxímetro. Y esa medida la ha tomado el día de ayer el gobernador regional de la libertad, Manoche Pina, que yo felicito. Esas medidas salen de moche. Ni siquiera el gobierno nacional, ni siquiera la que se hace llamar ministra Macetti, y he dicho al pueblo peruano, oiga familia, si usted tiene la posibilidad, comprese un aparatito que se llama full de oxímetro, de 130 soles, le va a prevenir cuando sus pulmones empiezan a tener algún tipo de... Y cuando necesite oxígeno, van a tener que necesitar el oxígeno, van a tener que ponerle el oxígeno. Pero ¿por qué la gente necesita oxígeno, señorita Giovanna? Porque la gente no sabe en qué momento sus pulmones están mal. O sea, el éxito es en conocer más hospitales, el éxito es en hacer más plantas de oxígeno. No, esos son fracasos porque no le dijeron a la población que tenga en cuenta en qué momento ir al hospital. Y no hay que ir jadeando. Cuando uno va jadeando a los hospitales, porque prácticamente se han tenido 15 días con este problema, y ese problema se debió prevenir midiendo la saturación de oxígeno en la sangre con un pequeño aparato que se llama pulsosímetro. Y el único distrito que lo dijo en dos semanas y ahora lo ha hecho el gobernador regional a quien felicito, pero el gobierno nacional lo único que hace es arrinconar... ¿Han logrado entregar los pulsosímetros a todos los pobladores de Moche? Bueno, a las casas, no tiene que ser a todos los pobladores. No se puede engañar a la población, pero sí estoy colocando en todos los centros de salud una enfermera y cada uno con su pulsosímetro. Y en todas las entradas, a los serenos. ¿Por qué? Y en los mercados también. Porque es ahí donde va la población. Y la población que se quiere cuidar tiene que tomarse media hora antes de caminar, de irse a un centro de salud cercano, medirse su pulsosímetro, ellos y su familia. ¿Usted ha dicho que los científicos rusos son los mejores del mundo? Son uno de los mejores del mundo. Así es. ¿A quién te dio la oportunidad? No le voy a discutir eso. Usted ha estudiado medicina y usted puede pensar, eso me parece muy bien. Pero ¿no le parece que una vacuna, así venga de Rusia o de donde venga, debería pasar los filtros y todos los procesos científicos para poder determinar su eficiencia? Cuando tenemos un problema de una guerra mundial en este virus, los procedimientos de cierta manera se tienen que saltar. Y el Perú es el menos indicado a hablar por el procedimiento, porque se le ha quedado una compra del acto para los niños más pobres. Prácticamente los gobernantes del Perú, inclusive los que fueron ministros como PPK, y como fue el actual presidente, son responsables de la mitad de ciudadanos, y sobre todo niños que son anémicos, tuberculosos, con el dengue, malnutridos, desnutridos, propagandas de las pedidas gaseosas por aquí, por allá, por doquier. Somos el único país que no ha metido la cárcel. Entiendo, entonces usted, alcalde, se pondría la vacuna rusa, se lo pondría a su familia también, sin ningún problema. De inmediato yo mismo me la colocaría. Estoy seguro también, y mis padres, que son adultos mayores. Porque en estos casos no se olviden que la OMS es la menos indicada a hablar, porque nunca abrió la boca cuando China empezó con estos casos. Y sobre todo, que nunca dijo, oye, ¿por qué no hacen la autopsia? Si Italia no hubiese tomado la decisión o convicción, estoy seguro que hasta ahora seguiríamos a más muertes.